Bueno, muchas gracias señor Néstor Chino por los halagos, muchísimas gracias. Bueno, acá estamos en la esquina del vecino Néstor, porque este es un tema que venimos hablando desde hace un tiempo y tiene que ver con las movilizaciones que se realizan aquí en la zona céntrica y las consecuencias negativas que generan. Yo estoy aquí con un grupo que es de la comisión directiva del centro vecinal de la zona céntrica porque ellos han presentado un habeas corpus para que se regulen estas marchas. Y vamos a hablar un poquito con Claudio para que nos cuente en qué instancia está todo eso y también qué piden que se regulen. ¿Qué tal? Muy buenos días Claudio. Muy buenos días Eva. Bueno, primero gracias al móvil del lagarto y qué mejor esquina emblemática del centro de nuestra ciudad para que desde el centro vecinal podamos estar aquí. Y bueno, hoy en día tratando uno de los muchos temas que tenemos en nuestro centro vecinal que fue también un poco plataforma de nuestra campaña porque como te decíamos recién fuera de cámara fuimos elecciones, ganamos, lo cual nos enorgullece porque los vecinos y vecinas nos eligieron. Y bueno, uno de los temas como te decíamos fue el de regular las manifestaciones, los cortes que viene de la mano de un proyecto de ley que se está trabajando en la legislatura provincial y que ustedes en el móvil han traído incluso al legislador Juan Manuel Cid también que lo ha presentado aquí. En el Consejo Deliberante también se está trabajando esta regulación de manifestaciones y cortes que tanto le complican a la vida como hemos venido aquí, que está Sole, Alberto, Esteban y Marina que representamos a comerciantes, vecinos y vecinas, trabajadores y también desde mi parte como un aporte de algunas organizaciones de personas con discapacidad, que bueno, es traer todas estas miradas y es decir, cuando se produce un corte, que para algunos por supuesto es un derecho y es un espacio de manifestarse por alguna temática, todo lo que provoca a los comerciantes el tener comercios cerrados, que los clientes no puedan llegar, a los vecinos y vecinas que no pueden salir de su casa o no pueden ingresar, a una persona que viene a un centro de asistencia de salud no poder llegar, entonces bueno, como centro vecinal hemos tomado la aposta principalmente David, que es el presidente, Marina y Esteban han participado activamente de las audiencias que se han hecho en tribunales, porque bueno, el centro vecinal patrocinado por el doctor Eduardo Vítar ha presentado este avias corpus que también nos parece importante destacar que el secretario, por ejemplo, de seguridad de la provincia, Claudio Estampaglia, acompaña este proyecto y no es menor, que no es de un solo bloque por ejemplo, del oficialismo de Hacemos por Córdoba, sino que está acompañado por distintos bloques, hace unos días estuvimos en la Cámara de Comercio también porque también la Cámara está muy interesada en promover esto y fueron representantes de distintos bloques de la legislatura provincial y también del ámbito del Consejo de Liberantes ¿Puntualmente qué es lo que están solicitando? Hola, ¿cómo estás? Hola a todos en el piso Puntualmente lo que estamos solicitando es que se regule el tema de las manifestaciones o sea, nosotros a través de la medida del avias corpus y a través de las audiencias donde estuvo también el jefe de policía, estuvieron los fiscales específicos que trabajan la temática específica de manifestaciones y demás lo que buscamos es que tenga todo esto una regularidad o sea, digamos, que haya una convivencia pacífica y armónica entre quienes hacen manifestaciones y entre quienes también vivimos ¿Cuáles serían algunas de esas medidas, por ejemplo? Y nosotros buscamos, por ejemplo, que el tema de seguridad, que esté bien contenida la gente en tanto todo el transcurso de las manifestaciones para evitar cualquier incidente también el tema con la higiene, también que no se dañen los espacios públicos nosotros sabemos que cuando hay una manifestación por ahí muchas veces termina habiendo temas que no se respetan alguna de estas cuestiones y eso es lo que a nosotros más nos interesa, digamos Bueno, Néstor, te están escuchando aquí la gente del centro vecinal si querés hacer alguna pregunta Sí, buen día chicos concretamente esto sería como una presentación que va por otro carril distinta a la que ya habían hecho por caso, recuerdo, el legislador Juan Manuel Cid y verdaderamente ustedes creen que puede llegar a prosperar es claramente comprensible las razones que tienen uno lo habla con los comerciantes todos los días si no es por una cosa o es por la otra pero daría la sensación de que la justicia siempre es como que mira para otro lado inclusive cuando se han hecho acampes en el centro bloqueando prácticamente las principales arterias del microcentro y el fiscal, recuerdo, uno de los últimos casos dijo, bueno, vamos a ver si no hacen nada, no están cometiendo ningún delito ¿creen que realmente puede llegar a tener algún tipo de prosperar esto? ¿o va a quedar ahí nomás en una buena intención? bueno, Néstor, como vos lo relatas digo, tanto en tu labor desde el noticiero como el show del lagarto lo hace desde hace tanto tiempo es una problemática como tantas otras, ¿no? que hay pero bueno, tenemos un antecedente sí que ha sido en la provincia de Mendoza donde ha prosperado un proyecto similar y está puesto en marcha y sabemos que seguramente no será con todo lo que buscamos pero creemos que entre este compromiso que hemos tomado como centro vecinal y que representamos las voces y las necesidades y los reclamos de vecinos, vecinas, comerciantes, trabajadores y de todas las instituciones que conviven en el centro de la ciudad creemos que la justicia va a tener que hacer oído digamos a todos estos reclamos y tanto un fiscal como quien le toque intervenir a ver, dejar en claro nosotros no estamos en contra del derecho a la manifestación a la huelga o al reclamo pero sí, por supuesto, exacto pero sí estamos propiciando y acompañando y reclamando por este derecho a cualquier persona que también tenemos de circular, de trabajar de tener un comercio abierto entonces, sí que creemos iremos por la máxima de lo que se busca en esta cuestión de armonía y paz social pero bueno, si entre medio llegamos a un punto de acuerdo que sea, en vez de un corte total que realmente se respete una media calzada que todo esto que tanto provoca la justicia empieza a tomar cartas en el asunto porque digamos el proyecto como lo han traído aquí el legislador Cid ha comentado, es muy profundo y con muchas aristas que despliegan distintas participaciones que tenga por lo menos parte de eso y que funcione creemos que va a ser una gran solución para el centro de la ciudad que digamos, tanto desde la provincia o el municipio también se ha trabajado para que tengamos un centro más lindo lo hablamos con Eva recién de que la gente vuelva a disfrutarlo que se vuelva a reactivar el comercio entonces, un corte, una manifestación también provoca que todo eso vuelva para atrás y es lo que estamos buscando de que no Bueno, muchas gracias Claudio ojalá sea un buen año para los comerciantes un poquito más tranquilo Gracias Eva, en cualquier momento volvemos contigo, ¿sí? Hasta luego